Oh, pues me gané un viaje con tu pago pa' Miami. Envíe su número de token para reclamar su premio. Ok, ok, Miami. Allá voy. Mira, el que no participa no puede ganar. El que no participa no puede ganar. Si no participaste, ay, ¿para qué le vas a dar? Buscando que te dejen, ay, sin un kiki. Sabiendo que tus datos son solo para ti, ay, son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Tú sabes que tus datos, ay, son solo para ti. Solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Van Reservas. El banco de todos los dominicanos. Este sábado disfrutándolo, sobre todo porque estamos en la antesala de la votación. Mañana en República Dominicana se celebran las elecciones. Así que el público a votar mañana se necesita desde temprano ejercer su voto. Eh, ya mire, es hora de recibir a una chica talentosa. Linda. Ella es hermosa. Eh, que su voz es angelical. Es una locutora de primera. Y lo más importante. ¿Piedra casa? Sí. Pero lo más importante que hay que destacar en ella es que es chismosa. Eh, no. No, 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 no. Ey, ey, a ti te encanta meter a cualquiera en el lío. Ahí sí te voy a defender porque nuestra querida invitada, que es la señorita Verónica Guzmán. Con paso, no es chismosa, pero no es chismosa. No, para nada. Deba nada. Para nada, y si tú supieras que mi nombre, a veces muchas personas me dicen, de que, pero tú no pareces que tienes ese nombre, de que porque un nombre de mala y yo no soy mala. Las Verónicas son picantes. Pero bueno, feliz de estar con ustedes el día de hoy. Y qué interesante, porque justamente vamos a hablar sobre el tema de las votaciones. Actualmente yo me encuentro haciendo una maestría en comunicación política. Pero no nos vamos a entrar tanto en materia porque es necesario que todos los que están viendo el televisor el día de hoy sepan que mañana vamos a tener ese derecho, ese deber de ir a ejercer el derecho al voto. ¿Por qué es tan importante votar? Bueno, yo pienso que es importante votar porque a la gente, sobre todo aquí, a nuestra población, que le encanta quejarse, que le encanta, mira, porque no hacen, porque que no sé qué. Mañana es la oportunidad. Sobre todo de manera importante que usted vaya y con su voto le demuestre o le deje saber a su candidato de su elección si está de acuerdo o en desacuerdo con las políticas que se están haciendo en nuestro país. Tú sabes que es muy interesante ese tema de la votación, que en muchas ocasiones escuchamos que dicen, no, yo no voy a ir a votar, pero entonces luego se están quejando, están diciendo, no, que yo no quiero ir a votar porque ninguno de los dos o tres o cuatro candidatos me convence. Pero realmente usted, caballero, dama, joven que me ve y me escucha, se ha dedicado a ver la propuesta de cada candidato? Porque ahí es que estamos, o sea, muchas personas dicen, no sé por quién voy a votar porque es mucho de lo mismo, no sé por qué voy a votar por fulano porque ya yo sé cómo es, pero realmente, ¿han visto la propuesta? No porque quizás quiere que se la lleven a su casa. No hay un tema, y yo he visto y he escuchado muchos programas de radio que han estado incentivando el tema de las propuestas de cada candidato. Entonces, si usted se va a quedar en su casa, entonces después no esté quejándose y diciendo, este gobierno no sirve porque simplemente usted no fue a votar. Usted no votó. Como han dicho las chicas, exacto, lo importante de ir a votar es eso, el tú no dejarle al otro la elección de quién será quien va a llevar las haciendas de nuestro país. No solo en las presidenciales, recuérdense que los diputados y senadores son quienes llevan las leyes del país, son los que aprueban presupuestos, son los que aprueban lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en nuestro país. Entonces, si usted no sabe quién está ahí dando la cara por usted, usted no tiene después la manera de reclamar porque usted dejó que otro decidiera por usted. Lo importante del voto es usted poder decir, yo decidí por fulanito. Si fulanito lo hizo mal, lo quito porque no quiero que hagan disparates por mí, pero usted tiene que tener la capacidad de hacer su decisión valer. Y hoy aquí no estamos invitando a nadie en color, es simplemente un derecho y un deber que me asiste como dominicana que yo mañana voy a ir a cumplir, sobre todo la gente que está cumpliendo 18 años, que donde más nos es complicado es con la juventud. Tú sabes que mayormente los jóvenes cada día se están desilusionando más del tema de ir a votar. Y tú ves personas con 24, 25 años que nunca han votado. Y que no les interesa tampoco. Entonces, esa parte ahí... Son las personas que tampoco les interesa, como lo había comentado ya, son las personas que tampoco les interesa ver cómo va el rumbo, o sea, no se motivan. Esos jovencitos que están diciendo, no, no voy a ir a votar, no es porque no le convence a ningún candidato, es porque realmente no se han sentado a ver. Sí, pero no sean injustas, porque también hay muchos jóvenes que a través de las redes sociales se están empoderando, señores, de lo que es la política. Incluso he visto muchos candidatos súper jóvenes que no llegan a 25 años, que están aspirando a posiciones políticas, que quieren hacer un cambio también dentro de nuestro país. Entonces, ustedes que están viendo este programa, sean parte de los que suman, no de los que restan. Exacto, no de los que se quedan en su casa, que se nos sirven. Yancarlo, ¿cuál debe ser, por ejemplo, el comportamiento a la hora del voto? El comportamiento a la hora del voto. De que rebusero, allá rebusero. Lo primero que tienen que llevar, ¿qué es? ¿Eh? Lo primero que tienen que llevar, la cédula. Dios mío. La cédula. Lo primero que tienen que llevar es... La cédula. La cédula, recuerden. Pueden ir a votar con su cédula, aunque esté vencida. Y el comportamiento, Jan, tiene que ser sereno. Claro, tranquilo, hacer su fila. Claro. No venga a estar chismeando con el del lado. Y peleando con el compañero. No vender su voto. Gracias. Gracias, amigo. Excelente. Y no se lleven de Giancarlo con el celular, pero para que él vive amarrado ese celular. Sí, porque él sí lo va a usar. No, porque una famosa que fue a votar le tiene una... No, pero tú la puedes grabar afuera o entrando. Tú lo que no puedes es grabar tu voto. Exacto. Está penado por la ley. Dejen de buscarse problemas innecesarios. Subir el voto, grabar el voto, queda completamente anulado. Si usted hace eso, arroba Santiago Matías. Lo ideal es que no usen el celular en su colegio electoral. Inmediatamente usted entre a la escuela o al recinto donde le toque. Usted, por ejemplo, en el patio. Ande con su celular tal vez con cuidado, pero ya cuando usted entra al recinto, o sea, al colegio, al aula donde le toca ejercerse el sufragio, no ande con el teléfono porque está prohibido. Exacto. Tienen que ir sin teléfono o con el teléfono guardado. Y también tú sabes que hay un tema mental. Hay que hacerse de tripa corazón porque bien sabemos que hay muchas emociones en el medio. Entonces usted va a votar, hace su fila, la que tenga que hacer, tranquilito. Si escucha un comentario negativo de personas que están incentivando a la violencia solamente para saber o por quién usted va a votar o por irse en contra suya, quédese tranquilo, respira. Claro. Y usted inmediatamente termina, se va para su casa porque, es lo que digo, hay muchas personas en el medio que están buscando buscar pleito, que están buscando decir, no, mi candidato es mejor. Y usted simplemente va a demostrar que su candidato es mejor. O pregúntale la boleta. ¿Por quién tú vas a votar? No. Pero eso no se puede. Entonces, tú sabes que la gente pregunta, pero lo que pasa es que la gente, y no, y te dicen, tú te ves que eres fulano. Ay, no, pero que desagradable. Por la ropa, y por la ropa también te dicen, no. Tú sabes que yo he visto que están juzgando mucho, a veces también por los colores con los que uno va a vestir. Sí. Yo voy de negro, entonces. ¿De qué que son? Neutro, un amarillito, una cosita clara, blanco, ¿cómo ustedes dicen? No, blanco, no. Mira, lo que pasa es que el asunto es que el blanco es fresco, o sea, no da calor. Entonces, yo creo que es por eso que la gente le viene a blanco. Usted pone una camisita, un jean. Y es como lo más rápido que hagan. Ya, pero entonces, mira, ese se ve, que debe estar el grupo. Y usted, ¿ustedes son del team que le gusta votar tempranito? Bueno, yo tengo un mix. Entonces, yo me gusta votar como a la mediodía, porque yo en la mañana me levanto. Me haré un poco porque es domingo. Sí. Hago un cafecito, me arreglo con calma, y cuando vengo a ver ya son las 12 y estoy corriendo. Lo que nunca he llegado ni que cerrando ni tarde. No, yo, ¿y tú? Tengo un centro de votación que es de fácil acceso, y casi siempre veo como eso de las tres, tres y media, porque sé que hay muy poca cantidad de personas ya a esa hora, y es como, bueno, voy, entro, y me voy. Yo soy team Verónica, siempre voy a eso de las tres, media, cuatro, llego, no hay fila, voto, y me voy de una vez. En esa escuela que a mí me toca, siempre hay un desorden afuera, porque ahí están como los delegados de los partidos, ¡vota por fulanito! Mira, te quieren decir por quién votar ahí. Se arma como un reperpero entre los motoritas, la cosa. Yo voto en mi barrio donde yo nací, señora. Voy a confesar algo aquí, pero... Yo también voy a hacer un desorden ahí, pero yo siempre voy en la tarde y no hay fila. A mí, realmente en el colegio que me toca, en el colegio electoral donde me toca, nunca hay gente, yo no sé. ¿Ni adentro ni afuera? Nunca hay gente, yo siempre he ido como a las 10, 11, 12, y nunca hay gente. Yo nunca me he mudado, les soy sincera, me queda un chismas retirado de mi casa, pero nunca me mudo, porque es que no hay gente. O sea, yo voy, entro, voto, es súper, súper poca gente. Yo no sé quién vota allá sola. Yo tengo eso, que yo voto en el mismo lugar, porque no he cambiado la dirección a la cédula, pero en el mío sí se arma un reperpero afuera. Adentro no, tú pasas la puerta de la escuela y tú entras y ya no hay ningún problema, pero ahí afuera, mi amor, eso es así. Voy a confesar algo, pero no me odien. Yo le digo, todo el que viene donde mí, que tú vas a votar por una noche. Claro que sí. Por ese mismo. Y viene el otro, sí, tú vas a votar por una noche. Sí. Por ese mismo que va a votar. Y después, agarra ese, tú vas a votar por una noche. Claro que sí. Amigo, compañero. Compañero, sí. Como no me vean uno ni el otro, y ahora que ya vieron el programa, ya se saben mi técnica, bueno, pues ya. ¿Ustedes qué otras figuras creen que van a votar este año? Siempre vemos que los presidentes van tempranito. Siempre. Sobre todo, yo creo que la clase artística y la clase política, pues no se queda fuera nunca de las votaciones. De ser el ejemplo. Porque, exactamente, porque uno tiene que dar el ejemplo. No podemos estar aquí incitando, y que el lunes el señorito aquí, Giancarlo, que es nuestro más joven desacatado, me venga el lunes que no me votó. Eso no podemos a ti permitírtelo. Claro. Y tú sabes que hay muchas figuras que quieren traer sobresalida, y se ponen el día antes, bueno, hoy, por ejemplo, y empiezan, no, yo no voy a ir a votar mañana. Y mi hermano, hermana, si usted es una persona influyente, que tiene dos o tres seguidores, vamos a decirle sí, pero una persona que tenga tres seguidores y le caen atrás diciendo lo que sea, es influyente. Claro. Si usted no se ponga a estar diciendo que no va a votar, si usted no va a votar, no diga que a nadie le importa. Si usted no va a votar, se queda callado en su casa. Sí. Claro, ahora sí, lo más propicio sería que usted incentive a ese cambio, o sea, que vayan para a votar. Sí, porque ahora también está esa parte, pero está la otra parte, que hay otros que aunque no han votado, dicen que votan. Porque hay muchas cosas que se ponen de moda, como en las pasadas elecciones, que fueron las congresuales, congresuales no, perdón, las municipales, gracias, que había un trend en las redes, que ya yo voté, y era como una foto, no recuerdo bien, yo no olvidé, y todo el mundo subiendo eso, mi amor, yo me puse mal, y dije, ¿qué habladores? Y tenían votado, ni tienen el dedo pintado, y también dije que yo voté, nada más para estar metido en la ola de los vios. Lo que pasa es que la tinta ahora es menos agresiva. No, esa tinta, mi amor, tiene hierro, ¿qué es lo que tiene esa tinta? No, la tinta es como menos agresiva, yo creo que le queda menos. A mí me duró mucho. Es verdad. Sí, yo porque dije, úntame un ching, nada más, porque no te quieren un TCD, o como un jangüisto. Ahora te quieren representación. Miren, chicos, y ustedes que están, por ejemplo, ligados a los medios, ¿cómo entendieron que se, ustedes entendieron que los políticos, nuestros políticos, hicieron una buena exposición de sus propuestas, o faltó un poco más de darlo a conocer? O sea, que unos se hicieron más populares de otros por el nivel y en el área donde se fueron desarrollando. O sea, si, por ejemplo, vamos a ponerte lo de la senatorial, es verdad, hay dos segmentos diferentes. O sea, hay muchos jóvenes que están apoyando a un candidato y otros jóvenes que también apoyan a un candidato, pero no es quizás la gran mayoría. Entonces, dependiendo del entorno donde se estén desarrollando, por ejemplo, o sea, que los jóvenes son los que hacen las cosas más virales. Y a lo mejor la campaña, en ese sentido, al blanco de público que se están vendiendo, quizás uno la ve como más popular que otro. Pero quizás no necesariamente, no estoy diciendo que ese sea el caso, quizás no necesariamente el tema de las propuestas sea la más adecuada o la forma más adecuada de llevarla. Porque quizás yo pueda hacer algo que se haga viral, pero no necesariamente es parte de mi propuesta. Esas son como estrategias de venta. Como de comunicación. Exacto, estrategias de comunicación. Tú sabes que con el debate que tuvo Ángel, que se dio a conocer en ese momento en el país, mucha gente estaba atenta a las diferentes propuestas que tenían los candidatos principales, porque hay muchos candidatos que también se quedaron por fuera. Pero yo creo que también ahí la gente pudo apreciar un poquito más de qué tiene ese candidato a dar. Aunque tal vez no entiendan en sí lo que es una propuesta a nivel político y cómo se va a desarrollar, porque no había tiempo de que ellos te dijeran con base y fundamento si realmente eso era lograble, era muy por arribita. Pero tú por lo menos sabías el dominio que tenía ese candidato a la hora de hablar, a la hora de responder, si conocía de lo que le estaban hablando, si manejaba términos y temas. Y ahí tú podías decir, este candidato no me agradaba. Este candidato tiene como de dónde sacar. Y aunque sea mínimo, yo sé que mucha gente ahora tiene más capacidad de elegir porque se han dejado ver un poquito más los candidatos y sus propuestas, aunque sea por arribita. Eso fue como un antes y un después, honestidad, porque vi muchas personas incentivadas viendo los debates. Sí, aunque sea por comentar en las redes. Aunque sea así, hey, estoy viendo el de hoy. Sí, me agotó fulana. Pero eso yo entiendo que incentivó mucho, como dijo Catherine, el tema de las propuestas de cada uno. Y a mí me encantó. A veces, tú sabes que eso también es un arma de doble filo, porque hay personas que no tienen mucho manejo al nivel de... Muchos políticos vimos con falta de... Y, sin embargo, tienen una carpeta llena de propuestas, bueno, pero al final es una preparación. Usted es candidativo para un debate, usted sabe que tiene que tener un equipo de trabajo que le enseñe a proyectar de la mejor manera y a ver de qué forma tú vas a conectar. Y a comunicarse, claro que sí. Y me gustó mucho también que tú veías la tiradera entre los grupos políticos. Sí, claro, estaba muy urbano. Habán caer ahí en pinta. Muy urbano. Y me gustó que, oh, sí. Le dijiste, oh, la viola, 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 la viola. O sea, eso también. Eso, tú y tú. Fue bueno poder disfrutar también de esa parte y esa parte humana de los candidatos que muchas veces no dejaban ver. Uno ahí también ve cuáles son las formas de cada quien. Y un político, tal vez en algún momento tú digas, bueno, no me gusta mucho su propuesta, pero como gente, como ser humano, me causa, me da calidez y voy a votar por él. Eso también es un motivo. Sí, claro que sí. Sobre todo que nosotros en este año 2024 hemos sido, pues, presenciamos algo histórico que fue que el presidente estuvo en una... En un debate presidencial. En un debate presidencial es la primera vez en la historia de la República Dominicana que nosotros vemos a un presidente participar en esto. El presidente en funciones. En funciones. O sea que, imagínense ustedes, Edra, la... Luis Abinader es el primero en la historia de nuestro país que participa en un debate, siendo activo presidente. O sea que nosotros pudimos ver ese momento histórico y podemos en este momento, pues, hasta debatirlo. Me gustó mucho cuando se dieron la mano, sobre todo al final, y se abrazaron. Es como jugaba que voy cuando uno pierde... No, el que se invitaron a cenar, tuviste después los chinesitos porque ellos se tiran su cosita. Ni se puede ya hacer campaña desde hoy hasta el lunes, ya el lunes celebramos. Espérate, se puede tomar lo que no se puede vender, las bebidas alcohólicas, porque el que tiene en su casa aquí se lo va a proveer. Pero no sea tan, tan bebedor. Y la ley seca, señores, ya está, ahora mismo ya está vigente, activa, y usted sabe o debe saber que no puede tomar alcohol en lugares públicos, que no debe comprar bebidas alcohólicas en ningún establecimiento comercial, está prohibido y penado por la ley hasta el próximo lunes. Así que si usted no quiere problemas, manténgase tranquilo en su casa. Es que hay un grupo de personas que ya se abastecieron. ¿Por qué tú me miras de esta manera? Ella me miró a gustar. Ya te abasteciste. O sea que cuando viene un huracán, en vez de la persona comprar linterna, tape, comida enlatada, compran bebidas. ¿Y sopa china? ¿Qué tiene que ver la sopa china? No, es que es más fácil. Ah, para más... ¿Qué tiene que ver la sopa china? ¿Y el papel de baño? ¿Por qué si usted se va a bañar? Ah, no, 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 no. Se acaba. Dios. Porque yo sé que hay mucha gente que ya desde hoy tienen su guacalita en su casa, bebiendo, no entiendo, pero... Bueno, bueno. No sé, para celebrar, para no celebrar, para no... Yo no voy a votar, me importa. Hay gente que está en su casa. No, señores, yo les voy a decir que tampoco se les vaya la mano, que no es un día feriado. Es un día donde está pasando algo. Y bueno, nosotros tenemos que celebrar mañana, celebrar que podemos votar. Señores, esto sí es un poco de reflexión. En este momento, Venezuela no puede votar. No se puede votar, no se pueden celebrar votaciones. También tenemos el caso de Costa Rica también, Costa Rica no, perdón, de donde es la Miss Universo, que está ahora mismo atravesando Nicaragua. En Nicaragua ya eso se volvió ahí un tema insostenible, ya ahí no va a haber votaciones. Ya ahí se acaba de convertir... Bueno, en nuestro vecino país de Haití, por ejemplo. Por ejemplo, Cuba, que no se han celebrado elecciones en tanto tiempo. O sea, ninguno de nosotros hemos visto, ni sé si vamos a estar vivos y lo vamos a poder ver, el tema de votar en Cuba. Entonces, nosotros que somos un país libre e independiente y que sí tenemos un día para votar y sí tenemos nuestro derecho de ir a votar y de elegir quién se siente en una silla y quién no, vamos a aprovecharlo, señores, que muchas personas quisieran votar en su país y no pueden. Vámonos a una pausa y en breve continuamos con más de Vale Con Trés. A votar, a votar, a votar. La vida es como una carrera de moto. En una curva te puede sorprender, pero tampoco hay que ser un paranoico. Todo lo que médicamente pudimos hacer, lo hicimos. Ahora depende de la evolución del paciente porque el paciente cayó en estado de coma. Tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando. Meses, Paul, meses. Yo no puedo esperar meses. Es imposible predecir porque al final puede ser que él no despierte jamás.